Durante los próximos días o semanas es probable que observemos el colapso del banco suizo Credit Suisse y en este punto la gran pregunta que todos nos deberíamos hacer es la siguiente ¿Qué podría ocurrir con nuestros depósitos si es que somos clientes del banco? Y también ¿Qué podría ocurrir con nuestras inversiones? No solo si tenemos acciones del banco Credit Suisse sino ¿Qué podría ocurrir con los más importantes bancos europeos y también con los más importantes bancos globales? Viendo lo que ha ocurrido recientemente en los Estados Unidos este video se me hace muy interesante así que comenzamos Antes de iniciar recuerda que si te aportamos valor dejarnos un gran me gusta para ganarle al algoritmo de YouTube llegará muchísima más gente y crecer esta comunidad Como lo dijimos al principio es bastante probable que durante los próximos días o semanas observemos o presenciemos el colapso del legendario banco suizo Credit Suisse Si nosotros analizamos las acciones de este banco podríamos observar por ejemplo si analizamos un gráfico mensual que el precio de estas acciones vio máximos por allá en el año 2007 en torno a los 81 francos suizos cayó como el resto del sistema financiero a lo largo de la crisis subprime hasta mínimos observados en diciembre del año 2008 en torno a los 20 francos suizos y que a continuación se recuperó como la mayoría del resto de acciones financieras hasta aproximadamente los 50 francos suizos ocurrió más o menos en octubre del año 2009 pero a partir de octubre del año 2009 estas acciones no han hecho sino caer hasta el día de hoy cuando cotizan a un franco suizo con 70 centavos máximos de 82 francos suizos en el año 2007 hasta un franco suizo con 70 centavos al momento de grabar este video pero el tema del riesgo para Credit Suisse no solamente lo podemos analizar desde el punto de vista de la evolución de sus acciones esto es bien importante porque lógicamente los precios de cotización van descontando los eventos fundamentales que allí se van desarrollando pero también podemos analizar la evolución actual del Credit Suisse a través de los CDS los CDS no son otra cosa que seguros de impago que se utilizan como cobertura sobre distintas operaciones de inversión los CDS funcionan igual que cuando compramos un auto y adquirimos un seguro para el auto este seguro nos cubre frente a riesgos como accidentes pérdida total o parcial del auto y también frente a daños a terceros cuando adquirimos CDS estamos comprando una cobertura para nuestras inversiones para inversiones específicas que pueden ser acciones pueden ser subyacentes sobre materias primas pueden ser sobredivisas, etc. ¿Cuál es el costo de los CDS? la prima que pagamos por este seguro en el caso de Credit Suisse los CDS están disparados por lo cual la percepción de riesgo sobre este banco está disparada ¿Qué es lo que se ha disparado en términos de CDS para el Credit Suisse? la prima que los inversionistas tienen que pagar por los CDS de cobertura para Credit Suisse cuando se disparan estas primas de cobertura es exactamente lo mismo que cuando tenemos un seguro para nuestro auto y durante el año nos accidentamos varias veces atropellamos gente nos multan aumenta la percepción de riesgo que la aseguradora tiene de nosotros y por lo tanto el próximo año para renovar el seguro de nuestro auto nos aumentan la prima porque ha aumentado la percepción de riesgo sobre nosotros y probablemente ellos intuyen que nosotros les generaremos riesgos adicionales y que tendrán que pagar por estos riesgos a medida que aumentan las primas sobre los Credit Default Swats o los CDS que los inversionistas adquieren para cubrirse sobre potenciales pérdidas en sus inversiones en Credit Suisse lo que está aumentando por lo tanto es la percepción de riesgo y a medida que estas primas se disparan pues lo que se dispara es la posibilidad de que el banco pueda colapsar para los que no lo recuerden por ejemplo los CDS estuvieron en el centro de la crisis subprime del año 2008 recordemos que grandes aseguradoras como American International Group cayeron o colapsaron durante esa crisis financiera ¿por qué ocurrió esto? porque American International Group o AIG había emitido muchas permutas de incumplimiento crediticio o CDS o Credit Default Swats había emitido muchos de estos seguros como coberturas para hipotecas subprime cuando estas hipotecas fallaron entonces los tenedores de los CDS fueron a los emisores de estos títulos a cobrarles por el siniestro y allí es cuando entre otros American International Group colapsaron desde 1500 dólares de cotización hasta los 3 dólares de cotización ¿por qué comento esto? porque ahora mismo no se trata solamente de que el Credit Suisse pueda colapsar o pueda quebrar ahora mismo los riesgos que tenemos que analizar son las distintas conexiones que un banco tan importante como el Credit Suisse pueda tener con otros bancos importantes en Europa de hecho si nosotros miramos el gráfico de precios o la cotización actual en este momento al momento de grabar este video que es el 15 de marzo si revisamos las cotizaciones de bancos franceses como Societ General o BNP Paribas o bancos españoles como el BBVA o el Santander si nosotros analizamos los principales bancos europeos están cayendo estrepitosamente recordar que hace pocos días tan pronto como el pasado viernes 10 de marzo se borró el banco americano Silicon Valley Bank pero para los que no lo sepan el Silicon Valley Bank fue suspendido de bolsa el 10 de marzo el FDIC tomó posesión del banco y entró en suspensión de pagos esto es algo que no ocurría desde el año 2008 de hecho la bancarrota del Silicon Valley se ha convertido en la segunda mayor bancarrota de un banco comercial en la historia de los Estados Unidos el domingo siguiente que fue el 12 de marzo se tomó posesión del Signature Bank estimados antes de continuar este es un llamado urgente a los alumnos que están inscritos a nuestro Summer Camp Ibiza versión 2023 este será nuestro único evento presencial a lo largo del año 2023 dura 5 días y comienza el 28 de mayo y finaliza el 2 de junio este llamado lo hago porque algunos alumnos inscritos de años anteriores pero también para este año no se han puesto en contacto y les tenemos que enviar de manera urgente las instrucciones de participación al Summer Camp si ya estás inscrito por favor ponte en contacto urgente con nosotros puedes usar el enlace justo aquí debajo se tomó posesión del Signature Bank otro banco norteamericano y esto generó un pánico bancario en el sentido de que esto probablemente originaría una fuga masiva de depósitos especialmente desde bancos regionales o desde bancos pequeños en los Estados Unidos hacia bancos sistémicos como JP Morgan Morgan Stanley el Bank of America entre otros el hecho es que mientras todo este torbellino bancario ha ocurrido durante la última semana en los Estados Unidos esto ha devuelto el pánico sobre la evolución y el desenlace sobre el banco Credit Suisse ahora mismo se tiene la lupa en torno a las conexiones por negocios por inversiones o los lazos comerciales que Credit Suisse tiene en el sistema interbancario europeo y en el sistema interbancario global recordemos siempre que entre bancos se hacen préstamos entre bancos se hacen negocios etcétera por lo cual si un banco quiebra esto podría llevar al colapso de otro banco y de allí al colapso de otro banco y de otro banco y de otro banco sin embargo hasta este punto lo que tengo que decir es que el Credit Suisse lleva cayendo casi 16 o 15 años por lo cual a estas alturas creo que prácticamente los más importantes ya han saltado del barco o han reducido a su mínima expresión la exposición al Credit Suisse el Credit Suisse a lo largo de más de una década ha hecho las cosas muy mal ha recibido sanciones en los Estados Unidos sanciones económicas en los Estados Unidos por un tema de blanqueo de capitales se le ha encontrado movimientos con la mafia rusa por lo cual el control de riesgos parece que ha sido muy débil pero es que además ha enfrentado graves pérdidas en sus operaciones de inversión en posición propia y además por ejemplo debacles como la de Archegos Capital en el año 2021 les generó graves pérdidas cuando Archegos no pudo enfrentar o quedó descubierto por sus operaciones apalancadas solamente este default de este cliente le generó a Credit Suisse un hueco de aproximadamente 5 mil millones de dólares Credit Suisse ha estado de problema en problema en problema y lo último que se conoce es que el Banco Nacional de Arabia Saudita o el SNB ha dicho que ya no invertirá más dinero en el Credit Suisse sencillamente porque por temas regulatorios no puede exceder de un 10% de participación en sus distintas inversiones esto podría ser una excusa o podría ser verdad pero el hecho es que la mayoría de los inversionistas importantes ya le están viendo las orejas al lobo es decir muchos ahora mismo están descontando la debacle o la caída o el colapso o la quiebra del Credit Suisse creo que si esto ocurre si esto se materializa generará un cierto ruido en los mercados pero también tengo que decir que la mayoría de los bancos europeos y también la mayoría de los grandes bancos globales especialmente los norteamericanos enfrentan unas condiciones o una situación fundamental mucho más fuerte de lo que se pudo observar durante la crisis subprime del año 2008 por lo cual lo de Credit Suisse puede generar ruido un día o incluso una semana pero creo que no pasará a mayores estimados debido a todo lo que está ocurriendo con distintos bancos alrededor del mundo hemos decidido realizar una masterclass para explicar cómo analizar bancos todo este torbellino de cosas que están ocurriendo alrededor del sistema financiero global probablemente nos lleguen a dejar oportunidades pero para poder identificar estas oportunidades tenemos que aprender a analizar bancos analizar instituciones financieras y entender por supuesto lo que ahora mismo está ocurriendo por esto vamos a realizar este domingo que sigue la masterclass de análisis de bancos o de instituciones financieras si deseas participar es gratis pero las plazas son limitadas encontrarás un link para inscribirte justo aquí debajo y si no puedes estar en la sesión en vivo será grabada pero solamente te podrá ser enviada si te inscribes porque tendremos un correo electrónico para enviártelo nos vemos este domingo será muy pero muy interesante y además intensivo en conocimiento nos vemos el domingo lo que dije anteriormente los grandes players o jugadores globales hace rato que saltaron del barco por ejemplo BlackRock ha vendido toda su participación en Credit Suisse y así ha ocurrido con los grandes fondos de inversión bancos de inversión y hedge fund pero sí que hay que decir probablemente aunque lo de Credit Suisse desde nuestro punto de vista desde nuestra humilde opinión no pasará a mayores sí que podría abrir la compuerta a oportunidades porque generará ruido generará o provocará incertidumbre pero tampoco podría decir al 100% que no podría generar cierto pánico bancario pánico en términos o de cara a los inversionistas y los bonistas o pánico incluso en términos de depósitos o de cara a los ahorristas pero nuestra percepción es que no pasará a mayores sencillamente hay que tener en cuenta que probablemente este evento ocurrirá que un nombre de leyenda en la banca global como es el Credit Suisse probablemente a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas desaparecerá que provocará ruido que provocará incluso caídas importantes en los mercados pero que no pasará a mayores y que no se convertirá en un efecto dominó en la banca global por lo que anteriormente comentamos ustedes que opinan que opinan de Credit Suisse creen que esto se repetirá en otros bancos europeos creen que definitivamente este banco colapsará están invertidos en Credit Suisse están invertidos en otros bancos cuéntenos que están haciendo déjenlo en los comentarios si este video te aporta valor déjanos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad y de verdad que nos hace mucha ilusión crecer y llegar a muchísima más gente comparte este video también a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte estaremos publicando muchos videos para entregar valor para ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos Gracias por ver el video.